Son personas que sacudirán el statu quo. Estos individuos ayudarán a lograr eso y creo que la gran mayoría del pueblo estadounidense lo entiende. Estoy realmente emocionado por los días que vienen. Necesitamos que todos en este país sigan nuestras leyes. No creo que eso sea pedir mucho y creo que eso es a lo que la gente quiere que volvamos. ¿Crees que el pueblo estadounidense está completamente preparado para eso? Bueno, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha estado causando revuelo últimamente porque como que ven mucha cercanía, lo ven muy amiguito del presidente electo Donald Trump y eso pues les preocupa a muchas personas. Están preocupados de que apoye todo lo que pida Trump sin hacerle resistencia y rápido pues comienzan a señalar y hablar sobre la división de poderes aquí en los Estados Unidos. Sabemos que el poder ejecutivo pues lo tendrá el presidente electo Donald Trump y el poder legislativo está representado por la Cámara de Representantes y el Senado donde Mike Johnson continuará siendo el presidente de la Cámara. El líder de la mayoría en este caso sería entonces John Toon, lamentablemente, pero de igual manera ha dicho que estará trabajando para llevar a cabo la agenda del presidente Trump. Pero volviendo a Mike Johnson, este se presentó en el programa de CNN de Jake Taper y hizo que Jake Taper chocara con la realidad. La realidad es que ha llegado un nuevo jefe y está nominando personas disruptivas que vienen a drenar el pantano y acabar con la corrupción. Veamos. Solo para dar un paso atrás, porque tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eres un hombre de fe. Eres un hombre de Dios. Eres un hombre de familia. Con algunos de estos nominados, Gates, Hexat, RFK Jr., me pregunto, ¿importa aún para los republicanos pensar en los líderes como personas que son morales en sus vidas personales? ¿Sigue siendo importante para el partido republicano? Claro. Es un tema importante para cualquier persona en liderazgo. Y esto es lo que diré sobre los nominados que el presidente ha propuesto. Son personas que sacudirán el statu quo. Y creo que lo que el pueblo estadounidense ha creído y lo que han entregado con el mandato en esta elección es la demanda de que sacudamos el statu quo. No está funcionando para el pueblo estadounidense. Así que usa el término en la introducción sobre cómo estos son disruptores. Los son. Creo que eso es intencional. Cualquier presidente tiene el derecho de nombrar su propio gabinete para nominar a personas que crean que cumplirán su agenda. Y las personas que están en esta lista lo harán. Irán a las agencias que se les pide que dirijan y las reformarán. Estas agencias necesitan reforma. Y creo que la gran mayoría del pueblo estadounidense entiende eso. No puedes tener nombramientos del statu quo en un momento como este. Estoy realmente emocionado por los días que vienen. Creo que las políticas de América primero beneficiarán al pueblo estadounidense. Creo que vamos a tener un cálido abrazo de todas las nuevas personas que llegaron al Partido Republicano en este ciclo electoral. Los cambios demográficos que vimos que fueron históricos. Porque ahora tenemos la oportunidad de demostrarles que nuestras políticas, nuestras políticas constitucionales conservadoras, políticas de sentido común, son las mejores para ellos como individuos, familias, comunidades, estados y la nación en su conjunto. Así que hay días emocionantes por delante. Es un nuevo día en América. Estas personas ayudarán a lograr eso. Y creo que el Senado necesita hacer su trabajo y nombrarlos para que el presidente Donald J., Trump y Jade Day Vance puedan comenzar esa administración y avanzar con ella desde el primer día. Bueno, lo que está diciendo es correcto. La gente de este país está cansada de lo mismo. No pueden seguir nominando las mismas personas que llevan años trabajando en el gobierno y esperar resultados diferentes. Y los medios tradicionales y los líderes demócratas han estado criticando cada una de las nominaciones del presidente electo Donald Trump. Hablando que si de la poca experiencia que podrían tener esas personas para esos puestos. Pero cuando tú lo que quieres es drenar el pantano, acabar con la corrupción, si quieres resultados diferentes, pues no puedes continuar haciendo lo mismo con las mismas personas. Para darle un ejemplo, los líderes que esta administración actualmente tienen en el Pentágono son personas que han estado ahí con mucha experiencia y por muchos años. Y acaba de salir una noticia que el Pentágono acaba de fallar por séptima vez consecutiva la auditoría de su presupuesto. Y aquí no estamos hablando de 10 o 20 dólares. Estamos hablando de que al Pentágono se le entregó 824 mil millones de dólares. Y ellos mismos no saben qué hicieron con ese dinero. Séptima vez que fallan una auditoría. Y estas son las gentes de experiencia que están defendiendo estos medios. ¿Sabe Dios cuánta corrupción y personas haciéndose millonarias? Tenemos ahora mismo en puestos de confianza. Pues llegó la hora de sacudir todo esto y poner gente nueva que nunca haya trabajado en esos puestos. Pero que estén dispuestos a hacer un buen trabajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no hagan bien su trabajo y se tengan que despedir y poner a otros. Pero el problema que tenemos ahora es que no están haciendo bien su trabajo y tampoco los estamos despidiendo. Pues rápido Jake Tappert se desvía del tema. Y comienza entonces a hablarle de la deportación masiva que habrá ahora en los Estados Unidos. Mi gente, ya Trump estuvo cuatro años. Y aunque sí hubo deportaciones de criminales y de personas que estaban entrando en la frontera en ese momento, en realidad no hubo ninguna deportación masiva. Y no creo que lo habrá. Pero miren. ¿Crees que el pueblo estadounidense está listo para, si es que 20 millones de inmigrantes indocumentados son deportados, ¿crees que el pueblo estadounidense está listo no solo para la tremenda disrupción en la fuerza laboral y la economía? Creo que alrededor del 5% de la fuerza laboral es indocumentada. Sino también para el hecho de que vamos a estar viendo imágenes de familias separadas, personas sacadas de las comunidades en las que han vivido durante años. ¿Crees que el pueblo estadounidense está completamente preparado para eso? No estoy seguro de que eso es lo que va a suceder, Jay. Creo que de lo que habla el presidente es de comenzar con las personas peligrosas que sabemos que están aquí. Hay criminales, criminales conocidos. Hay terroristas conocidos en el país. Hay algunos que han sido detenidos por cometer crímenes violentos después de haber cruzado la frontera ilegalmente. Así que, ¿comienzas con ese número? Tienes, por algunos conteos, hay hasta 3 o 4 millones de personas que encajan en esa categoría. Comienza ahí y luego ve cómo se desarrolla. Esto requerirá mucho trabajo reflexivo y de liberación. Y creo que el presidente tiene la mentalidad correcta. El pueblo estadounidense quiere que restaurar el orden en la inmigración. Durante 4 años hemos tenido una frontera abierta. La administración Biden hizo eso. Es la razón por la que tuvimos que destituir a Alejandro Mayorkas, el secretario de DHS. Y es la razón, creo, una de las razones principales por las que Kamala Harris y Joe Biden mismo, cuando estaba en campaña, no tenían ninguna posibilidad de ser reelegidos. Pues vemos que Mike Johnson habla sobre los criminales y terroristas, de personas que las han deportado y ellos han vuelto. Y con eso solamente ya hay millones de personas con las que la administración entonces estará trabajando. Él dice que el pueblo votó para que Trump pusiera orden al desorden que ha creado la administración de Biden en la frontera. Porque sabemos que es rápido que Biden se hizo presidente. Él quitó muchas de las órdenes ejecutivas que había puesto Donald Trump para proteger esa frontera. Y una de ellas era el quedarse en México. Sabemos que miles de personas que cruzan la frontera ya saben porque lo educan antes de cruzar. Le dicen qué es lo que tienen que decir. Y les dicen, digan que buscan asilo. Y pues bajo esta orden ejecutiva de Trump se les decía, ok, muy bien, usted está buscando asilo político. Lo vamos a ayudar y vamos a comenzar a trabajar en su caso. Pero mientras tanto, usted tiene que esperar en México. Una vez pues todo esté aclarado, usted puede entonces entrar. Pero llegó Biden y eliminó esa orden ejecutiva y volvió lo que se conocía como el cash and release. Donde ahora las autoridades de inmigración pues detienen brevemente a los inmigrantes que cruzan de manera ilegal. Ellos dicen, estamos buscando asilo. Y entonces las autoridades pues los sueltan aquí en el país mientras esperan su audiencia en la corte de inmigración. El problema es que muchos simplemente pues se desaparecen, no vuelven a aparecer. ¿Y cómo los van a encontrar? Si en su mayoría vienen sin ID, no tienen identificación. Y con esto la administración de Biden ha permitido que crezca la crisis aquí en el país. Ahora, si yo pienso que va a haber una deportación masiva por Donald Trump, pues mi pensar es que habrá una lista de prioridades. Número uno, los criminales, los que rompen la ley o los que rompieron la ley en su país y cruzaron y están acá escondidos. Esos son los primeros que se van. Número dos, hombres que han llegado y no han contribuido con nada en este país y solamente quieren vivir del gobierno, pues ese tipo de personas también podría ser prioridad para la administración. Y número tres, a las personas pues que se les dé la oportunidad de que trabajen y le digan, mira, saca una visa. Como dijo Donald Trump, vamos a darle la oportunidad para que estudien. Y cuando se gradúen, ahí mismo le damos la visa. Pero de personas no quieren cumplir con ninguno de estos requisitos, no quieren trabajar, no quieren estudiar, pues entonces también podrían ser deportados. Pero los medios quieren pintar este panorama negro, donde va a haber una tragedia aquí en el país. Y no creo que ese quiera ser el legado que deje Donald Trump en estos últimos cuatro años. Así que basado en esas prioridades solamente, ahí la administración va a tener mucho trabajo para hacer en estos próximos cuatro años. Y hablando de la inmigración ilegal, vamos a escuchar que tiene que decir el sal de la frontera de Trump, Tom Homan, respondiendo a lo que están diciendo muchos gobernadores de que no le van a permitir entrar a su estado a deportar a nadie. Veamos. Mencionaste la resistencia que algunos de estos gobernadores y líderes demócratas están teniendo contra lo que tú y el presidente electo Trump están planeando hacer. ¿Cómo luchas contra eso y cómo echas a estas personas del país? Bueno, mira, me despierto cada día y el mundo está al revés. En estas ciudades santuario y estos políticos de izquierda quieren, ya sabes, de repente mi papá era policía, mi abuelo es policía, yo soy policía, somos una familia de policías. Ahora estamos en una situación en la que los policías, los que quieren hacer cumplir la ley, ahora somos los malos. Pero los que rompen la ley son las víctimas. Así que si los alcaldes y gobernadores quieren interponerse, interponerse, mira, puedes ayudar o quítate del medio porque vamos a hacer este trabajo. El pueblo estadounidense le da un mandato al presidente Trump. Vamos a proteger este país. Vamos a hacer cumplir las leyes de inmigración. Y mira, no puedo creer que haya algún alcalde o gobernador que quiera oponerse a nosotros. El presidente Trump lo ha dejado claro. Bueno, antes de continuar, si estás obteniendo valor de estos videos, le pido que le den like, lo comparta y se suscriba a este canal para que el mensaje siga llegando. Ahora, claramente todo lo que está diciendo Tom Homan es sentido común. Por esto fue que el pueblo votó, pero vemos que los demócratas no pueden entender que Trump está poniendo personas que son disruptivas, personas que van a hacer el trabajo para la cual han sido contratados, personas que van a hacer cumplir la ley. Como dice Trump, con el corazón y haciendo lo correcto, pero cumpliendo la ley. Ahora, el sal de la frontera tiene que hablar como está hablando así, porque si lo ven blandito, si lo ven hablando suavecito, pues entonces eso no va a detener estos grandes grupos que siguen cruzando de manera ilegal. Él tiene que mostrar carácter y eso es lo que está haciendo. Pero nuevamente estos demócratas continúan oponiéndose a todo lo que salga de Donald Trump. Miren, escuchaste lo que dijo el presidente Johnson sobre Matt Gaetz. ¿Qué piensas? Creo que no solo está descalificado, realmente está descalificado. Vamos a tener un fiscal general que tiene alegaciones creíbles de estar involucrado en tráfico sexual infantil, posible uso ilícito de drogas, obstrucción de la investigación, que no tiene experiencia en el Departamento de Justicia, solo siendo investigado por él. Pero Jake, creo que el punto principal con estos nominados, varios de ellos, es su descalificación. Hay una descalificación afirmativa. Ese es el punto de Trump, porque lo que quiere hacer con estos nominados es establecer que el Congreso de los Estados Unidos no se opondrá a él en nada. Si confirman a Matt Gaetz, harán cualquier cosa que él quiera. Quiero decir, mira cómo el presidente tuvo que enredarse. Hace un par de días dijo que el presidente efectivamente debería mantenerse al margen de esto. Hay razones importantes para eso. Y luego, involucrándose en esto, dándose la vuelta. Y estas son las mismas personas, y sobre todo este personaje que ven aquí hablando, que fueron los encargados de promover toda la mentira de la colusión de Rusia con Trump. Que al final, pues todo salió a la luz y vimos que todo fue una mentira del Partido Demócrata y de los medios. Personas, pues que nunca se disculparon. Y lo que hacían era moverse de una conspiración a otra para continuar oponiéndose a toda la agenda del presidente Trump. Pues estas son las personas que los medios tradicionales traen a la televisión para escuchar sus opiniones. Y ya todos sabemos qué es lo que van a decir. Y se supone que nosotros, pues, sigamos creyéndoles. Ahora, toda esta gente que usted ve aquí señalando, juzgando y tirando piedras. Parece que se le olvida que su techo también es de cristal y que ellos, pues, lo han hecho peor. Ahora, además de CNN, miren lo que dice el medio de MSNBC sobre todo esto. Pero también hay personas que están trabajando desafiante contra la salud de esta nación. Cuando piensas en personas como RFK Jr., que no cree en las vacunas para nada. Un tipo que ha utilizado su voz y su cámara de eco para intentar erradicar al país de cosas como los medicamentos recetados que tratan condiciones de salud mental. Un tipo que ha promovido algunas de las teorías de conspiración más radicales en salud que he visto. Y creo que es problemático que esa sea una persona que debería elegir liderar el HHS. Además, sabemos que lo que vimos con la segunda declaración de Hedgepid, este es un tipo que a Donald Trump le encanta porque lo ha visto en Fox & Friends los fines de semana y ha sido un guerrero cultural. Durante los últimos tres años, este es un tipo que ha estado en contra de la diversidad e inclusión. Este es un tipo que no tiene problema en cuestionar la capacidad intelectual de las personas negras. Este es un tipo que ha bajado al barro cuando se trata de ataques a los latinos. No hay límite en cuanto a hasta dónde llegará con sus ataques a las personas de color en general. Y para que Trump hable sobre la meritocracia. Se suponía que todos estos individuos eran talentosos. Se suponía que eran brillantes. Eso es lo que la derecha defiende. No queremos they. Queremos un sistema meritocrático. Ninguno de los individuos que están buscando nombrar tiene mérito. Bueno, los medios lo que no saben se lo inventan porque no tienen consecuencia. Y esta persona piensa que está describiendo las personas que nominó Trump, pero en verdad es un reflejo de ella misma. Y por eso es que vemos que hace una descripción tan detallada y es porque está sacando hacia afuera todo lo que lleva en su interior. Ahora ella dice que estas personas no tienen mérito para estas posiciones. Y si vamos a hablar de que se necesita mérito para estas posiciones, no hay más que buscar. Si no, mira lo que la misma administración de Biden ha hecho. Él tampoco está calificado para el trabajo en múltiples de estos casos. Y esa es la clave aquí. ¿Qué hay de eso? Las preguntas éticas. Bueno, mira, las preguntas éticas son serias, pero diría que hemos visto nominaciones antes de presidentes de ambos partidos donde ha habido problemas éticos y sustantivos. No olvidemos que tuvimos un nominado para secretario de HHS en esta administración que nunca había tratado con la atención médica antes de ser nominado. Él fue el fiscal general del estado de California. Esta es una experiencia limitada y este es mi punto. Es alguien que sí, fue un veterano militar y eso debe ser honrado, pero él es alguien que nunca ha supervisado una entidad que sea tan grande y tan expansiva como el departamento de defensa. Pues vemos aquí que ella no puede aceptar nada de lo que le está diciendo. Sí, porque no importa que Biden lo haya hecho, pero más nadie lo puede hacer. Incluso Pete Buttigieg, que tenía cero experiencia en transportación. Biden lo puso como secretario de transporte. Nadie se quejó, nadie dijo nada. Es como si quieren tener una regla para ellos y una regla para los demás. Quieren que hagamos lo que ellos digan, no lo que ellos hacen. Al parecer ellos son los únicos que tienen luz verde para hacer lo que quieran. Aquí vemos mucha hipocresía. Ahora, hay unas teorías de conspiración sobre Mike Johnson, porque lo vieron con Trump y con varios de su grupo de trabajo en el UFC. Escuche lo que CNN dijo sobre esto. Y realmente se parece a la antigua Roma aquí. Este es una especie de César republicano conquistador que está entrando al Coliseo y todos están vitoreando y tiene a sus gladiadores políticos con él. Esa apariencia no se trata solo de que él disfrute de los aplausos. Él está enviando un mensaje al Senado, como no solo están entretenidos, sino que estas son mis personas y lucharán porque aquí están quienes tengo. Cualquiera de nosotros, sorprendido por esto, siento que para cualquiera que ha estado cubriendo la campaña de Trump o su movimiento en los últimos años, estas elecciones, claro, están levantando cejas, por decirlo menos. Pero, cuidado familiar, sí, exactamente. Han estado con él en todos estos mítines. Han jugado un papel clave en donde se encuentra ahora. Ahora, lo que dijo Mike Johnson es correcto. La gente no quiere más de lo mismo. Ellos buscan un cambio. Alguien que llegue y transforme estas agencias. Pues mi pregunta para ustedes es, ¿crees que este país necesita gente disruptiva? ¿Usted cree que para hacer un buen trabajo en el gobierno las personas tienen que ser intachables, libre de pecado, parecido un sacerdote o un pastor? ¿O usted cree que personas imperfectas pero con buenas habilidades y deseos de trabajar pueden hacer un cambio? Déjeme saber su respuesta abajo en el área de los comentarios. Ahora, hay un grupo de personas haciéndole la guerra a los latinos que votaron por Donald Trump y lo expuse todo en el video que tengo aquí, así que darle clic para que lo puedas ver. En el caso de que ya usted vio este, tengo también otro video donde el alcalde de Nueva York trae una verdad explosiva que nadie esperaba. Muchas gracias a todos y recuerda que eres bendecido.